Amigos, bienvenidos a Entre el Perfume, su canal. Recuerda que la primera impresión no hace buenas oportunidades y si hueles bien, siempre te van a recordar. Y al día de hoy les traigo un perfume muy peculiar, una bomba atómica, un perfume que se ha hablado mucho sobre él en los foros de la casa italiana Ortoparisi, de este perfumista tan singular que es Alessandro Blautieri y es Megamare. ¿Quieres saber detalles de este perfume nuclear? Quédate conmigo. Y bien, les cuento que este perfume lo conocí en diciembre del año 2019, gracias a mi amigo Eduardo García del Alba. Cuando lo visito y hacemos un video donde él me presenta en ese momento lo que más le agradó de los lanzamientos de ese año, conozco Megamare. Y es un perfume que de primera impresión no me sorprendió tanto, quiero ser muy sincero. Inclusive puede ser que por la fatiga olfativa que tenía en ese momento no lo alcancé a apreciar, pero conforme fueron pasando los días que me llevé un bloter de esa visita, fui apreciando el perfume. Entonces, te voy a dejar por aquí el video por si quieres pasar a verlo. Y empiezo a investigar más sobre este famosísimo perfumista súper original que es Alessandro Blautieri. Y realmente si hay un perfumista, una marca, una línea que son misteriosas, que son propositivas, que son fuera de lo común, son los perfumes de Alessandro Blautieri. Él maneja dos marcas, que es Nasomato y Horto Parisi. Y en Megamare tenemos una presentación de 50 ml. Aquí está y Alessandro Blautieri, pues no te revela lo que son las notas de los perfumes. Entonces, si tú vas a las redes sociales, al Instagram, pues los fanáticos empiezan a postear más o menos ahí opiniones sobre el perfume. Entonces es un perfume complejo. Obviamente el nombre te revela una parte marina, mar mega, una parte donde a lo mejor te puedes imaginar a Poseidón o a uno de estos dioses de la antigüedad con este perfume. Pero es un perfume bien peculiar, miren. Es un perfume para empezar, nuclear. ¿A qué me refiero? Que es un perfume que para primavera, verano, para el día, cualquier actividad que tengas de día con dos atomizaciones es brutal. Si vas a ir a playa, a una piscina, a un paseo en yate, una atomización es más que suficiente. Puedes estar entrando y saliendo del agua y esto va a seguir vivo. Es un perfume que yo no recomendaría para el calor extremo, o sea, porque es tan fuerte o si acaso una atomización de lo potente que es. Yo lo veo más un perfume como para clima templado, curiosamente. Y lo que más predomina aquí es esa parte marina, pero marina radioactiva, o sea, marina de verdad que te da un golpe en la cara. Seguramente debe traer por ahí algún cítrico, alguna parte que le dé ese tono fresco porque no es un perfume cálido. Obviamente es un perfume fresco, entonces debe de tener algún cítrico, pero pareciera que esa ese cítrico que tiene o esa cáscara de cítrico que tiene o esa esencia de cítrico que tiene tuviera una cobertura. Como si fuera azucarada o caramelizada muy, muy ligeramente y. Pareciera, pareciera, pareciera o a mí de repente me llega a oler ligeramente a café. Ese es el aroma que yo le encuentro. Es un perfume súper potente, súper potente. Es un perfume que a mí me gusta mucho, pero es un perfume que no es fácil de entender. Es un perfume muy invasivo. Es un perfume que quien se acerca a ti va a recibir el golpe. Yo no lo recomiendo a ciegas. No hay como comprar una muestra. Pruébalo en piel. Muy pocas atomizaciones. Y ya de ahí ves. Es un perfume muy original. La presentación es espectacular. Sobria, como son los perfumes italianos. Clase italiana. La tapa es como de piedra, así como esta línea. Y es un perfume que al menos a mí me gusta mucho. Es un perfume que yo le pongo por propuesta, por la relación precio-valor y por el gusto enfativo que yo tengo. Yo sí le pongo un 10 de 10. Pero tengo que ser sincero. No es un perfume que recomienda ciegas. No es un perfume fácil. No es un acuadillo profundo. O sea, esto es algo mucho más complejo. Entonces, pruébalo. Y si te gusta, va a ser para ti un 10 de 10. Porque aparte, necesitas atomizarte tan poco, dura tanto, proyecta tanto, que la relación precio-valor es buenísima. Ojo, si te llega a caer en la ropa. Porque es un problema que se le vaya el aroma. Va a necesitar bastantes lavadas. Entonces, realmente, Mega Mare de Ortoparisi vale mucho la pena probarlo. Un perfume muy original. Una propuesta muy original. Algo que para mí, en los perfumes marinos, acuáticos, está por encima de la mayoría de lo que yo he probado. Quizá por ahí, Aqua Celestia de Mason Francis Courdian pudiera equipararse en cuanto a calidad olfativa, prestaciones, propuestas. Sin embargo, yo prefiero Mega Mare. A mí me gusta más Mega Mare. El rey marino. El rey de los océanos. El rey de los acuáticos. Y si ya lo conoces, déjame saber en los comentarios cuál es tu experiencia con este perfume. Y nos vemos en un video siguiente.